Bienvenido a Mariner 3S. Oscar es el nombre de la aspiradora de pértiga con batería de Mariner 3S. Está especialmente indicado para la limpieza de piscinas pequeñas, piscinas infantiles, escalones de piscina y suciedad local. Gracias a su funcionamiento con batería, el Oscar tiene gran libertad de movimiento. La pértiga telescópica también se puede utilizar para limpiar piscinas profundas y rincones lejanos. Gracias a los probados cartuchos de filtro de láminas Mariner 3S, el Oscar no requiere una conexión a un sistema de filtración. El dispositivo es extremadamente maniobrable y, por lo tanto, también puede llegar a rincones y esquinas. Con cepillos acoplables, el Oscar también elimina la suciedad más resistente. También en asientos y superestructuras. Los escalones también son fáciles de limpiar. El Oscar es fácil y sin complicaciones de usar. Práctico e higiénico. La suciedad se recoge en la caja del filtro durante la limpieza. De esta manera, el filtro y la caja del filtro también se pueden limpiar cómodamente. Con el Twister, los cartuchos de filtro se vuelven a limpiar rápida y fácilmente. Los cartuchos de filtro se pueden secar y almacenar en el garaje de Oscar. Y también puedes guardar el Oscar de forma segura en el garaje hasta que se use la próxima vez. Gracias por su interés. Puede encontrar más información sobre nuestros productos en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.